Buenas noches queridos amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este sábado colocamos ante Jesús Eucaristía la vida y salud de doña Marisol Caicedo por su pronta recuperación por las intenciones de Sandra Zapata y toda su familia por Catalina Gómez y toda su familia por su pequeño Tomás por Beto y su esposo por la señora Olga porque en Lillo Ana por Jorge Armando oro por el alma de Darío Gómez por el alma de David Coria Claudia Colamar y Barbie Villalobos por la vida e intención de Marta Tapia de Sonia Marlén Colamar y toda su familia por Camila Gabriela Álex Don Enrique por Luz y toda su familia por toda mi familia y por cada uno de ustedes Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en un momento de silencio pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva en la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta solo Dios vasta la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta amén hagamos oración con el salmo 4 que es una acción de gracias ten piedad de mi Señor y escucha mi oración oramos por Héctor Contreras y toda su familia escúchame cuando te invoco Dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí escucha mi oración y ustedes hasta cuando trajaréis mi honor amaré la falsedad y buscaréis el engaño saber lo que el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque temblar y no peguéis reflexionar en el silencio de vuestro lecho ofrecer sacrificios legítimos y confiar en el Señor hay muchos que dicen quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha ido de nosotros pero tú Señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundará en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo Señor me haces vivir tranquilo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mi Señor y escucha mi oración oramos también por Angélica Alvarado por Gladys Anza y toda su familia rezamos por toda nuestra ciudad de Calama sus pueblos del alto del Loa y Atacama la Grande rezamos con el Salmo 133 y ahora bendecir al Señor los siervos del Señor los que pasáis la noche en la casa del Señor levantar las manos hacia el santuario y bendecir al Señor el Señor te bendiga desde Sion el que hizo cielo y tierra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecir al Señor escuchemos la palabra de Dios en esta noche de sábado escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con todo el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se la repitirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa yendo de camino acostado y levantado palabra de Dios te alabamos Señor como cada noche dar gracias al Señor por el día que se va por la noche que inicia donde buscamos que esa luz de Cristo habite en nuestras vidas que esa luz de Cristo disipe toda tiniebla todo rencor todo odio todo sed de venganza que el Señor destruya las acechanzas del mal a través de la ira la impaciencia que el Señor derrame su gracia preciosa en cada hogar que selle tu vida puertas y ventanas contra las fuerzas del mal que siempre tengamos a Dios en el primer lugar que podamos decirle hoy a Jesús sé nuestro refugio nuestra protección que nos dé sabiduría que nos dé humildad al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén oramos también por Enrique Cervantes y toda su familia en tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por Jennifer Cabour sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz hagamos oración los unos por los otros guárdanos Señor durante esta noche y haz que mañana ya aclarar el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios y que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén encomendamos a Jessica Cortés y su familia y a cada uno de ustedes a la Santísima Virgen María o Señora mía o Madre mía yo me entrego y me consagro enteramente a vos y en prueba mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en toda una palabra todo mi ser y ya que soy madre tuya acogerme cuidarme y defenderme amén que Dios los bendiga y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones un abrazo recuerden mañana Santa Misa a las 8 de la mañana Dios los bendiga encomendamos a un Arturo Reigada a don William al ángel de la guarda a Patricia Torrejón ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María amén que Dios los bendiga a todos